¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cartelera cultural de TVUNAM. Enseguida algunas de las recomendaciones de las actividades que suceden en espacios universitarios. Como siempre, los saludamos Rosa Brizuela y Alfonso Borbolla. Comenzamos. Para comenzar, nos vamos a la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario con el tradicional concierto de la OJUNAM. Obertura, El Corsario de Berlioz, La Balada del Calabozo de Reading de Ebert, Selecciones de Hamlet y de Enrique V de Walton, son las piezas que se escucharán el sábado 23 a las 20 horas y el domingo 24 a las 12 del día. Jan Latt & Kenning estará dirigiendo a la Orquesta Filarmónica Universitaria. Pip. El Centro Universitario de Teatro cumple 50 años de formar profesionales en la escena teatral y para festejarlo presenta la obra Maracanazo. Dirigida por Mario Espinosa, con guión original de Ernesto Anaya, la obra narra las aventuras de Dionisio, Afrodita y Artemisa durante el Mundial de Fútbol de 1950 en Brasil, donde se vivió la que es considerada la mayor tragedia deportiva de la historia. La compañía Ballet Independiente cumple 20 años de creación artística y para festejarlo presenta en la Sala Miguel Covarrubias el espectáculo Fuerza y Vida en la Danza 20 Aniversario. El sábado 23 a las 19 horas presentan La Perfecta Imperfección de Frederick Lorenzen, Hijaculatoria y la Espera, coreografías creadas por Raúl Flores Canelo, fundador de la agrupación, mientras que en la función del domingo 24 de junio presentan Carlota, la del Jardín de Bélgica. Y claro que nunca se pueden quedar fuera las artes visuales. Seguimos con artes visuales en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Con el objeto de exponer los materiales que se encuentran en el Centro de Documentación Arqueya del MUAC, se exhibe la muestra titulada Circuito Abierto, dos experiencias editoriales del Fondo Felipe Ehrenberg. Esta muestra se refiere a la participación del artista mexicano multidisciplinario en el ámbito editorial. Primero, aborda su participación en la creación de la editorial Boyes-Prest en Inglaterra, dedicada a la publicación de libros de artistas y luego su colaboración en este ámbito al regresar a nuestro país poco antes de 1980. Para terminar, los invitamos a disfrutar de la amplia oferta cinematográfica en el Centro Cultural Universitario, que esta semana exhibe el ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos. En la Sala Julio Bracho se presenta Érase una vez Durango, cinta dirigida por Juan Antonio de la Riva, que cuenta la experiencia de un adolescente de 13 años al descubrir un pueblo del oeste y el fascinante mundo que lo rodea. En la Sala José Revueltas se estrena El lenguaje de los machetes, ópera prima del realizador Kisa Terrazas, que narra la historia de una pareja cuya conciencia social los impulsa a actuar para cambiar el mundo. Y cerramos el ciclo en la Sala Carlos Monsiváis con la proyección de Días de Gracia, película de Everardo Wood que pone a prueba la capacidad de lucha de una familia víctima de un secuestro, una propuesta en contra de la corrupción y la violencia. Para consultar los detalles sobre esta información pueden entrar a la página www.cultura.unam.mx Y nosotros los esperemos aquí la próxima semana. Chao. Adiós. 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 Adiós.